Seguimos en medio de esta lluvia, gracias al equipo del Museo Borrón de Siloé, pero arrecia la lluvia, la volqueta de los escombros se tuvo que ir, no aguantó la presión de esta hoja, aunque el aguacero ha sido muy fuerte, aunque ya estaba armando un poco, pero aquí continuamos en pie de lucha, gracias al equipo del Museo Borrón de Siloé.